Música Alumnos de la Escuelita de Basque del Club Social y Deportivo Barrio Nuevo participaron del 12º Encuentro Nacional de Mini Basque Perico Aquino El mismo tuvo lugar en el Club Regatas de Corrientes Capital donde participaron más de 1200 chicos y 100 clubes Para llevarles a ustedes más información entrevistamos al profesor Néstor Inbelloni Fuimos dos clubes participando de acá de Montecasero Regatas de Montecasero y el Club Barrio Nuevo Una experiencia tremenda para los chicos, más de 1200 chicos 100 clubes diferentes de distintos lugares, todo el NEA la mayoría Paraguay, Formosa, Chaco, o sea una experiencia tremenda para los chicos Un encuentro de Mini Basque ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se los vio a los chicos? ¿Motivados al ver tantos equipos reuniéndose? Mirá, los chicos yo creo que vinieron muy motivados Porque es una experiencia tremenda Porque se juega sin tablero, solo con los minutos Vamos a decir, se juegan cuatro cuartos de ocho minutos cada cuarto Entonces juegan todo, la cuestión es que participen todo Del mejor de tu equipo, como quien dice, al que recién comenzó O sea, la intención es que jueguen nomás los chicos, que se diviertan No hay tanteador, no hay nada, ahí nadie gana O sea, es jugar, no más divertirse Estuviste a cargo justamente, me decías fuera de cámara, de trece chicos De trece chicos, exacto Que fueron representando a la escuelita del Barrio Nuevo Vamos a decir Mini Basque, la categoría Mini Basque Sí, un comportamiento, parece mucho decir trece chicos Pero un comportamiento ejemplar de los chicos Muy tranquilo, o sea, se facilitó todo Y se jugó viernes, nosotros llegamos y cuatro partidos fueron el viernes Y cuatro partidos el domingo, el sábado quiero decir ¿Cómo es que se da para llegar a este campeonato nacional? Mirá, esta es una invitación que nos cursó Sandro Volpato Que él, el que está a cargo del club Regata Como ellos participan todos los años y ellos son nacidos concurrentes Vamos a decir, todos los años Esta vez trataron de incluir un club más en Montecasero Entonces hicieron las gestiones para que el Club Barrio Nuevo también pueda ir Y gracias a él, vamos a decir, pudo el Club Barrio Nuevo también participar en el torneo Más teniendo en cuenta con todo el trabajo que vienen haciendo De preparar a los chicos ustedes hace varios años ya Y sí, acá, yo empecé por ejemplo el fin del año pasado Las categorías que yo entreno, vamos a decir, serían U13 y U15 Y categoría Mosquito Como el profe de la categoría Mini no podía ir Fui yo, vamos a decir, por eso nomás Seguramente todas las anécdotas a la vuelta Y seguramente los chicos también transmitiendo a sus compañeritos Que quizás no vienen a practicar a baje Pero esto incentiva y anima a que se acerquen más Eso es inevitable para ellos Porque la experiencia que ellos se traen es tremenda O sea, hasta ver el nivel de cómo ellos están Con distintos equipos de la provincia Vamos a decir, entonces ellos vienen y dicen Bueno, acá tengo que aprender a picar mejor tal cosa Entonces hasta ellos mismos Ahora nosotros los profes se nos hace más fácil Porque ellos ven el nivel que hay afuera Entonces ellos van a querer copiar ese nivel Entonces es más fácil para nosotros los profes Poder enseñarles y que ellos aprendan Hablando justamente del nivel ¿Cómo se ve en comparación los chicos de Montecasero Con los chicos de otras localidades? Mirá, a mí me sorprendió Hay un nivel, sí, que está más lejos que todo Pero vamos a ponerle que hay cinco niveles Al tercer nivel, Montecasero Está una baldosa de distancia O sea, con poco se llega a un tercer nivel Es cuestión de nosotros los profes Tratar de inculcarlo y incentivar a los chicos Que aprendan, vamos a decir Encontrar la metodología que ellos puedan absorber Lo que uno les enseña, vamos a decir Pero nos está lejos de un tercer nivel ¿Con cuántos chicos se cuenta la escuelita hoy? Mirá, yo tengo en U13 y U15 Debo tener 20 chicos En U13 y U15 Y en la categoría de mosquitos Que son de 3, que tengo de 3 a 6 años Y debe estar también 20, 25 Según el día, si hace frío o no Merma la cantidad de chicos, vamos a decir ¿Pero siempre hay alguien, alguno del grupo Que se destaca y es como, diríamos El Messi, el Vasco, una cosa así? Siempre hay uno Siempre hay uno En toda disciplina, vamos a decir Siempre hay uno que tiene más facilidad En adquirir los conocimientos Y eso, pero Lo bueno es que ni un chico Se... ¿Cómo es que se puede decir? Se enaltece porque juega mejor Sino que hay un chico que, por ejemplo Que se destacó mucho en corriente Y uno mirando el Facebook de él Le dicen Che, mirá, me comentaron que vos fuiste uno De los mejores, tal cosa Y dice No, lo importante es que jugamos todos Entonces los valores Están más allá de todo Eso habla muy bien de un equipo Un complemento Que hoy justamente se lo ve Más que nada Después de tanto tiempo Y de las competencias que hay Todo el tiempo En distintos lugares Contanos ¿Recibieron medallas? Muy contentos seguramente Para recibir medallas Muy contentos Encima no es una medalla Una medallita así nomás No, de hierro Vamos a decir O sea, de fundición O sea, una medalla bien O sea, que más incentivo todavía Le da a los chicos Tenemos que hablar de las chicas ¿Participaron también En el equipo femenino? Había equipo No, integraban Era mixto Había mucho equipo Por ejemplo De Chaco De Formosa O de Paraguay Que llevaron chicas Y jugaban Dos chicas Y tres chicos Contra los cinco Vamos a decir Jugadores de Barrio Nuevo Lo importante es que sean De la categoría mini No importaba si eran varones O mujeres Se mezclaban todos Jugaban todos mezclados ¿Y ninguna clase de problema En el momento de jugar? Ningún problema Juegan igual Mejor Que cualquier varón Vamos a decir No, por ahí Viste que siempre existe La rivalidad Mujeres de Barones Pero No, no En este caso no Porque Se cuida Los árbitros cuidan El contacto Que no la choquen O sea Es todo más cuidado Vamos a decir Pero juegan a la par De los varones Así que sumado A todo lo que vivieron Un aprendizaje más De jugar mixto Ernesto Realmente Es un gusto Conversar con vos Una experiencia magnífica De la que vivieron Y bueno Dejarles algo A los chicos Como transmitirles Como profe Para que ellos Se acerquen Y incentivarlos A través de un mensaje Acá las puertas Del club Están siempre abiertas Siempre está un dirigente Del club Vamos a decir Están todos los días Del año Están acá en el club Así que Que se acerquen Que vean Que no tengan miedo Que prueben Vengan una semana Prueben si les gusta o no Acá nadie le va a exigir nada O sea Si quieren practicar Lo más chiquitito Por ejemplo De 4 o 5 años Vienen Juegan un ratito Entrenan Cuando no quieren entrenar más Juegan acá abajo De la galería Con una pelota Y se entienden De la clase Vamos a decir Y nadie le va a decir nada Porque no se le puede exigir nada Ellos están en una etapa De juego De aprendizaje Entonces Cuando a ellos Les interesa Se incorporan Cuando no les interesa Salen y juegan afuera O sea Es un lugar de contención El club Y eso es lo que queremos Acá en el barrio No Hay posibilidades En este año Lo que queda del año ¿No? Para algún encuentro Importante Como el que vivieron El fin de semana pasado Y Creería que no Porque ya se hizo uno En Curuzú Hace como dos meses atrás Un encuentro así regional De mini básquetbol Y este Y este Que culmina todo El del regata Vamos a decir Pero después están Salir El club sale A Curuzú A Chajarí Se puede ir Con distintas categorías De la escuelita de básquet Vamos a decir ¿Están conectados Con otros clubes Para formar algún amistoso De vez en cuando? Es la única forma Incentivar Que los chicos Sigan en la escuelita Porque que vengan Y entrenen Y no tengan Juego No tengan Con quien jugar Vamos a decir Que sean siempre Con regata Por ejemplo Que es el único club Hoy en día Que está con Con chicos Vamos a decir Que mantiene Todas las categorías Se aburren Entonces por ahí Te dejan de venir Entonces si vos Haces un viajecito Una vez al mes Los sacas Los gurises Siguen entusiasmados En el básquet Vamos a decir Vamos a decir